... Tenemos las embarcaciones, las tenemos que... Nosotros siempre las atamos, las bollitas esas, que están ahí. Ahora en realidad las tenemos que sacar a tierra como están acá por la preocupación de los camalotes, que pasan camalotes grandes y te las pueden arrastrar. Y después hay mucha agua, y el tema de los bichos también. Andan víboras. ¿Hay muchos bichos? Y alguna víbora anda, no mucha, pero alguna anda. Está complicada la situación, me imagino, para la pesca. Sí, pescado no hay nada. No hay nada porque la cantidad de agua que hay, ¿dónde lo encontrás? Y para adentro, ahora para ir a pescar adentro, no sale muy carganasta. O sea, no nos sirve el... O sea, del gasto que tenemos no ganamos nada. ¿Dónde sería adentro? Y para adentro sería para Entre Ríos, para las partes de Entre Ríos, las lagunas de Entre Ríos. Y acá no sale nada, acá agarramos un sabalito, dos por lancepero, tenemos que tirar porque si no, ¿qué vamos a hacer? Contame de dónde forman parte ustedes. Nosotros somos acá de la Florida, tenemos gente de la Florida y después tenemos un sindicato de El Espinillo, que hay mucha gente también en El Espinillo que están inundadas, que tampoco fueron a ver nada. Muchas familias hay allá. Complicada, ¿cuántas familias están más o menos? Y allá hay muchas familias, la verdad que no te puedo decir cuántas son en total, pero todos, porque casi todos están bajo de agua. Acá enfrente también hay como cuatro o cinco familias más y también están bajo del agua. Esta situación se vivió en el último tiempo, hace mucho tiempo que no se veía. Sí, hubo creciente, o sea, hubo creciente más grande que esto, pero ahora afectó a todos, nos afectó a todo el mundo. No, yo no. Yo, en realidad yo vivo acá, en Tierra Firme, pero para la gente de la isla sí, que hay mucha gente que la pasa mal con el tema de la... ¿Cómo es? Los otros pediríamos más para la gente de la isla, que son los que más están más jodidos que los otros. Los otros pescamos, no agarramos cantidad, pero haría falta también a nosotros algo como para defenderlo, porque estamos agarrando dos pescados por lance. Pero bueno, lo que a nosotros más gustaría es la gente de la isla, que tienen chicos, no pueden... Que se les cruce un poco de cosas para la gente de la isla, a nosotros no tanto. Se ha hecho, semanas atrás, de defensa civil, llevar a los lugares de la isla, a los distintos lugares de isla. Ustedes insisten, tienen familia, muchos de ustedes. Sí, 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 nosotros tenemos todas las familias en la isla. Lo único que nos estamos somos los otros, que pescamos de este lado. Pero después nosotros las cruzamos, las traemos, hacen las compras, las llevamos y así. Tenemos las canudas de este lado los otros.